Estamos frente a la central hidroeléctrica Piedras Moras. Hace unos días en nuestro programa, uno de los subjefes de esta central nos informaba respecto a los trabajos de mantenimiento y reparaciones que se están practicando en la máquina de esta central. Está fuera de servicio, por eso es que se observa el paso de agua por el vertedero que aún persiste todavía, es aproximadamente el mismo caudal que utiliza justamente esta central cuando está en funcionamiento. Se han visto demorados los trabajos, las tareas de mantenimiento y reparación justamente ante la detección de otros inconvenientes que todavía hacen demorar el reinicio del funcionamiento de la máquina y de la central. Se aguarda personal específico para establecer un diagnóstico exacto de qué es lo que le falta para volver a ponerse en funcionamiento. Mientras tanto, no cesan los trabajos diarios de operarios, de técnicos trabajando en esta central para que una vez que vuelva a ponerse en funcionamiento no tenga que haber marcha atrás. Estaba demorado algunos días respecto a lo que se había proyectado. Ya para esta altura del mes estaba previsto que la central Piedras Moras estuviera ya funcionando y generando energía. Recordemos algunos datos que aporta esta central cuando está en funcionamiento. Pero prácticamente la carga alcanza para abastecer, por ejemplo, gran parte de la ciudad de Río Tercero o toda la ciudad de Almafuerte. Hoy esa demanda de energía para la central Reolín está haciéndolo al sistema interconectado nacional. Es decir, la energía que se genera aquí no está subiendo, no está aportando al sistema interconectado debido a que siguen los trabajos de reparación y de mantenimiento de esta central. Por eso observamos que aún continúa el paso del agua por el vertedero y se espera que para los próximos días, no hay fecha concreta ni cierta, pero se espera que para los próximos días ya pueda haber una solución definitiva y que esta central vuelva a generar. Gracias.